de la cual ahorita él nos va a ir platicando brevemente todo lo que conllevó el realizarla, las experiencias que precisamente están reunidas en este libro que pues ya he tenido la oportunidad de estar leyendo y que obviamente durante el desarrollo de la charla vamos a ir comentando algunas de las comparticiones o el compartimiento que tenemos de algunos compañeros, que por lo visto aquí tenemos varios que están aquí formando parte de esta colección, de esta compilación entonces, Miguel, te cedo los micrófonos y primero que nada me gustaría que nos compartieras cómo fue que te decidiste a realizar esta compilación y la selección de los temas que se están incluyendo en el presente libro que aquí lo tienen, ok, y le cedo los micrófonos a Miguel bueno, bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? un saludo nuevamente a todos en esta hora nafine de los martes a las 6 de la tarde y como bien ya hizo Rosy una pequeña introducción de esta qué sé, cómo podríamos llamarle Rosy idea que de repente cruzó en la mente en una charla que tuvimos por allá en marzo de este año, allá en Hermosillo, Sonora nos encontramos Rosy y su servidor compartiendo unos tostitos por allá en Hermosillo, Sonora y exacto, Rosy, una serie de lluvia de ideas, de proyectos, comentarios que trae Rosy, que traigo yo y aparte también con el interesante lanzamiento del libro de Rosy de poemas, que también ya hicimos la presentación en su momento y que pues agradezco que haya aceptado la invitación Rosy para compartir precisamente este espacio en donde ahora presento esta compilación a un año de haber arrancado el blog Chamblati.com pues decidí sacar una recopilación de un selecto número de entradas de Chamblati.com a lo largo de este año, ¿no? Y la verdad, cruzamos ahí ese comentario con Rosy y pues nos preguntábamos, ¿no? de por qué no, por qué no habíamos sacado algún libro en nuestra área, en nuestra área fiscal en nuestra área de los impuestos y pues más o menos coincidíamos, Rosy y yo que pues nuestra área es tan cambiante el área fiscal que pues a veces está uno desarrollando algún tema cuando por X o Y motivo ya nos cambiaron drásticamente la jugada y se hace necesario retomar el tema tanto así que por ahí he leído a compañeros que dicen que se encuentran estudiando una maestría ya desactualizada, ¿no? porque resulta que entraron a la maestría cuando no existía ni el yetu, ¿no? Así que este... lo cual habla del dinamismo que tiene nuestra materia la materia fiscal que hace que diariamente en ocasiones estemos revisando si no por ahí surgieron algunas novedades en la materia se publicó algo por allá en el diario oficial salió algún decreto salió algún criterio, algún resolutivo también los criterios judiciales bueno, en fin, ¿no? hasta modificaciones a reglas misceláneas que hace a veces bastante complejo el tratar de darle seguimiento a un tema y es así como que tanto Rosy como su servidor hemos estado pues escribiendo a lo largo de nuestra vida profesional una infinidad de artículos en la materia y precisamente de esa charla que tuve con Rosy me llegué a preguntar cuántos artículos he escrito a lo largo de pues prácticamente pues podría decir yo 15 años de vida profesional y la verdad pues sí hice por ahí un estimado y probablemente llevaré aproximadamente unos 1200 artículos a lo largo de estos 15 años que podría parecer muchos o pocos dependiendo desde la óptica en cual uno la enfoque y es así como me tomé la libertad de analizar cuántas entradas realicé desde mayo del 2011 a la fecha que cerré la edición de esta compilación que fue en marzo del 2012 y pues sí resultó un número interesante de entradas al blog que debo de recordarles a todos ustedes que precisamente en el blog no sólo van ustedes a encontrar cuestiones fiscales en el blog he puesto infinidad de pues de temas de temáticas que si alguien se pone a analizarlo pues creo que bastante de mi personalidad está reflejada en ese blog en cuanto a música gustos libros temas hasta cuestiones de chistes reflexiones recordatorios vamos en fin entonces en esta compilación si bien tiene un enfoque principalmente en nuestra materia que es la fiscal también por ahí se van a encontrar en este compendio que tengo aquí a la mano que resultó que la verdad cuando empecé a hacer ya la compilación y verla ya en un solo documento porque no es lo mismo exacto Rosy hasta el viernes de relax exacto el famoso viernes de relax que de repente déjenme decirles que hasta me llego a olvidar que que temas o mejor dicho que entradas fueron las que decidí publicar en el blog porque créanme que no fue tan fácil primeramente llegué a pensar que la compilación iba a tener a lo mucho 100 hojas pensando dije pues quizás sean 200 hojas pero pues cuando voy viendo mi sorpresa pues prácticamente llegamos a 150 hojas que son prácticamente 300 páginas de esta de esta compilación y pues ya ahora de repente cuando quiero recordar algún tema que abordé el año pasado o algunos recientes de este año pues me asomo rápidamente a ver la compilación que pues este pues si se ve un poquito pues como podríamos decirle Rosy si lo ves este como ves el tamaño Rosy ya que lo tienes por allá en tus manos como ves el tamaño como ves las hojas sé que hay mucho que mejorar en el diseño pero créanme que lo quise sacar de lleno de una vez ya sin darle tanta vuelta porque para porque para colmo yo entregué esto en marzo a finales de marzo fui entregando ya el previo y pues se tardó prácticamente como un mes en que se acomoda se checa se revisa y bueno de ahí ya ya hay impresión una biblia no que pasó no 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 es una biblia pero lo que me da gusto es que pues como ya bien lo señaló Rosy pues participan aquí varios de los compañeros que que andan en CP Twitter que son también algunos parte de Ana Finet hasta por ahí Rosy ya se reía de una de las entradas en donde pues por aquí vio al buen Octavio Ávila con sus cursos bikini así que pues también aquí ya quedó en papel estimado Octavio tus cursos estilo bikini ya tienen cabida aquí en la en la compilación 2012 así que tú dices si te sigues portando mal con los cursos estilo estilo bikini por aquí en una ojeada rápida pues también veo al buen Frank Gámez por aquí anda el buen Frank Gámez comentando varios varios detalles vamos yo sé que habrá que ir mejorando cuestiones de papel cuestiones de diseño cuestiones de márgenes pero creo que fue un buen un buen inicio no la verdad yo con esto pues cada año ya por marzo abril y para tenerlo en mayo pues estaremos sacando la la compilación 2013 así que los invito a los que se encuentran en este momento en esta aula Anafinet y a los que en su momento escuchan este audio o este video pues que manden sus colaboraciones para que pues tenga esa posibilidad de quedar en una de las próximas ediciones de esta compilación 2013 no sé Rosy me gustaría escuchar tus opiniones me imagino que ya le empezaste a dar una ojeada quizás algunos este alguno de estos este tweets o entradas ya las tienes más que ubicadas ahorita abrí así de rápido esta de abrí de rápido la compilación y estoy viendo aquí de una una entrada que escribí el 21 de septiembre porque ustedes van a ver el título van a ver la fecha de la entrada y en este caso uno que publiqué en esa fecha 21 de septiembre del 2011 le puse no estoy tuiteando en la madrugada ¿no? en la cual pues señale que pues varias veces pues se mandan tweets de los que le llaman programados y pues varios compañeros que quizás todavía no tienen tanta experiencia en twitter creen que uno lo está enviando en vivo y a todo color ¿no? y bueno ahí comento que no es más el ejemplo que yo pongo es el del SAT el SAT los sábados y domingos pues no laboran pero mandan tweets de recordatorios y precisamente pongo aquí el ejemplo de de un tweet del SAT en donde ellos señalan que para asesoría fiscal plantear su duda y era un domingo ¿no? así que este ahí señalo esas herramientas si gustas Rosy te paso el micrófono para que me comentes ahí algunos puntos y ahorita seguimos comentando otros interesantes detalles y anécdotas de esto ¿sale? a ver vamos a retornarle el micro ahí a a Rosy y por ahí leyendo los comentarios de los compañeros así es amigos así es Miguel retomando la conversación precisamente algunos de los temas que has comentado si ya los tengo aquí señalados en el libro precisamente ya hice algunas marcas ya doblé algunas hojas porque precisamente para esta presentación les quería compartir pues a los que no han tenido oportunidad todavía de adquirir el libro pues que sí que es un libro muy versátil realmente trae mucha información en el aspecto fiscal en cuestiones de dictámenes traen algunas participaciones de algunos colegas abogados por aquí hay un artículo muy interesante que me gustó y que en su momento obviamente cuando lo publicaste respecto a lo que viene siendo lo del testamento cómo se realiza y todo el proceso que debe seguir ¿no? al final desde pues realmente incluso cuando hicimos trend topping cuando estábamos con la cuestión del ciprés del año pasado también aquí aparecen muchos comentarios como dices aquí hay muchos colegas que están formando parte de este libro por ejemplo veo aquí a Abliones con el buen Octavio por aquí anda también sobre todo con su curso tipo bikini que cuando lo vivo me reí mucho porque ya lo había tocado verlo en su momento pero pues verlo plasmado aquí en el libro realmente te vuelves a reír ¿no? sí el del testamento está muy bueno sí también están las fotos que corresponden a la primera reunión de blogueros también aquí hay algunos compañeros creo que en este caso se reunieron en Guadalajara ¿no? también veo las participaciones de las páginas de lo que viene siendo elconta.com fiscalito a final de cuentas cada uno sí en el Parian así es exactamente muchos comentarios por aquí también veo los comentarios de Lupita o Lupita como su nick en las puntadas que por ahí aparecen en su blog y que realmente pues realmente como les digo este libro puede ser mucha consulta porque incluso habla mucho de lo que viene siendo la facturación electrónica y el proceso que ha ido o que se fue dando conforme a su establecimiento y que pues como le decía Miguel cuando en aquella ocasión teníamos la oportunidad de estar haciendo esa lluvia de ideas y comentarios pues realmente el objetivo de este libro es poder decir bueno de tantos artículos que están publicados realmente me voy a la página 129 realmente muchos de ellos siguen vigentes todavía siguen vigentes todavía y nos sirven de referencias pues hacia el futuro ¿no? sí de hecho también lo vi en la página 129 tenemos el secreto para una vida larga que precisamente fue en un viernes de relax y precisamente en esta voy a enseñar la pequeña foto que por ejemplo por ahí lo pudieron haber visto vean la foto de una persona ya muy mayor de la tercera edad y se trata precisamente de eso ¿no? de que que le dice que cuál es su secreto para para en este caso verse así pues le dice que ella que es contadora y es abogada ¿no? que se duerme a las 4 de la mañana o sea todo parecido con la realidad es una coincidencia y pues se la pasa revisando estados financieros ¿no? entonces le preguntan que si cuántos años tiene pues probablemente luce tercera edad pero tiene 34 años ¿no? entonces aquí en este libro como le digo van a encontrar muchos de esos comentarios que Miguel nos hace en esos viernes de relax van a encontrar la camiseta en este caso orgullosamente sepe twitter ¿sí? también cuando se te olo de las por rocas a ver si no se ve ¿qué está fallando el cálculo? ahí está ¿sí? yo soy orgullosamente sepe twitter aquí están algunas de las fotos de ese día de la reunión ahí es que me la tiro a la cámara porque ya no sé dónde está ahí está ¿sí? algunos recordarán ahí cuando se estuvieran en esta reunión este obviamente están hay muchas participaciones de compañeros abogados ¿no? de la comunidad de él de twitter y tenemos por ejemplo lo que también se estuvo comentando en foros también tenemos el tema de devoluciones devoluciones y compensaciones por internet tenemos por aquí el manual como les dije de testamentos ahí tenemos información de la PRODECON tenemos también acerca de las cartas que estuvo mandando el presidente Felipe Calderón tenemos de los comprobantes simplificados tenemos del sistema nuevo de declaraciones de DIP tenemos también comentarios en este caso del esquema anterior del NEP comentarios en la resolución miscelánea comentarios respecto a si había prorrogado en aquel año de la publicación que fue en el 2011 tenemos también reflexiones en este caso ya estoy de cobrarlo que buena que veas Miguel está haciendo muy buena publicidad no es que realmente inicialmente cuando Miguel y yo comentábamos de la idea precisamente de hacer esta compilación de este libro cuando me dijo pues que tenía un total de 690 690 entradas pues o sea realmente y cuando me dijo son 139 pensé que eran pensé que eran pocos pero realmente o sea el libro es bastante grueso para 139 entradas y pues realmente está muy diverso porque no se centra en un tema en particular realmente vienen muy buenas reflexiones viene parte de cultura general de conocimiento general por ejemplo el caso de que tener las llantas del carro en buen estado cómo revisarlas desde que todo México es territorio yo pensé que era territorio del Ceybol no pero es territorio Cipred por el periodo del Cipred el club nocturno del Cipred aquí están desde por aquí vemos algunos comentarios por luego hay varios hay varios se retomaron algunos clubes de algunos compañeros sí me imagino Miguel que el presupuesto se iba hasta las nubes sí con el mío o sea yo ya sé de costos y cuando vi el tamaño incluso vi el tipo de hoja y o sea imaginé el costo por aquí en la página 194 viene un comentario de Macarena Alexson que dice querido Santa Santa se confunde dice querido Santa quiero un cuerpo delgado y una billetera bien gorda por favor no trates de confundirte como el año pasado gracias y por aquí también tenemos un comentario de nuestro compañero Tom que precisamente le hace un comentario Francisco Gerardo Ibarra y le dice perdón Paco ya en el hotel preparándome para la reunión del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara con Gabriel Fiscal va a pasar por mí y yo apenas enchinándome las pestañas ¿no? entonces son comentarios y así de ese tipo van a encontrar muchos en el libro que realmente pues en su momento cada uno nosotros aportó publicó o publicó ese comentario y pues verlo plasmado aquí en esta compilación pues realmente es muy divertido el ver que híjole hice una pequeña aportación y realmente verlo plasmado en este libro pues resulta bastante interesante ¿no? tenemos también pues artículos respecto a la PRODECON también en el momento que se iniciaron tenemos acerca de los correos apócrifos que están enviando el SAT como ya les comenté los correos simplificados el decreto de las cuotas del descuento de las cuotas escolares tenemos también lo que corresponde pues a la cuestión de las licencias cuando salió el CIPRES del año pasado discrepancia fiscal desde lo que hay en este caso los foros de AFINED los anexos que hay que presentar para los avisos de compensación o devoluciones que si estamos obligados o no que el código de barras bidimensional como se compone o sea como les digo hay muchas 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 cosas y realmente pues simplemente cuando me puse a leer la introducción como decía Miguel al principio él pues inició este blog precisamente como parte de buscar el dar a conocer un poquito más sí, así es muy grandes excelentes aportes como les digo todos se van a ver reflejados aquí en este libro porque precisamente Miguel trató de seleccionar diversos temas y como digo no todo es fiscal como por ahí lo decía en uno de sus tweets de este no todo es fiscal y pues realmente está plasmado en este libro ¿no? está el secreto para una larga vida así que aquellos que estén interesados en tener una larga vida por favor se van a la página 139 desde ese que mencionó Miguel exactamente de nuestro tuiteando en la madrugada también es de me sentía identificada desde también lo que corresponde a cómo darse de baja en Twitter porque también era una pregunta común cómo se fue incorporando esto de las redes porque inicialmente pues igual que todos al menos me identificé con él porque igual yo me di de alta en la cuenta de Twitter y realmente no lo usé durante algunos meses porque no lo entendía igual Facebook también me di de alta y tampoco sabía exactamente en qué consistía y pues realmente nos fuimos adentrando a este mundo de redes que de hecho por medio de Twitter nos conocimos y pues así como dicen estas redes sociales pues traspasan fronteras y pues realmente tenemos oportunidad de conocernos en diversos eventos y compartir sobre todo estas aportaciones sí, de hecho está muy completo Hilario dentro de los temas que contempla precisamente la cuestión de los comprobantes fiscales digitales por internet cómo se generan los sellos digitales precisamente la cuestión de si en este caso si decides comentarios que decía mi abuelita decía o comentarios que hacen los propios CFQ dentro de la comunidad la ficción del IVA o sea todo lo que corresponde a los PAC a los que vienen siendo los proveedores autorizados los diferentes modelos de comercialización muchas gracias Miguel ya sabes no lo que pasa recibo honorarios el planeta de los simios también está en ese me llamó muchísimo la atención porque obviamente y como y de hecho dentro de este libro Miguel hace comentarios a varios libros por ejemplo el de Carlos Cachuga por aquí pero pues como le digo son diversos temas y sobre todo haciendo referencia a que generalmente si de hecho se nota Miguel que investigaste el tema la verdad si porque me di cuenta y pues me sirvió para recordar muchas cosas que incluso ignoraba así es del planeta de los simios y como dicen yo me fui por lo fácil fui a ver la película y cuando estaba leyendo este artículo dije yo ahora que interesante como digo muchas cosas que desconocía y que obviamente no entré a profundidad pero pues aquí en el libro lo contemplas así que fue una forma más fácil y en resumen de enterarla de este también así como como viene por aquí una un artículo respecto a la si fue la palabra en cuanto a la reserva en lo que tienen la reserva de los vinos o sea como se catalogan ese también estuvo interesante los catadores de vino así es ese estudio que está en la página 193 vino tinto vino vega sicilia españa no o sea realmente cosas que normalmente no conozco pero pues aquí no podemos dar cuenta no comprobantes fiscales digitales firmas electrónicas avanzadas y realmente de aquí seleccioné algunos no porque precisamente por el simple título ándale sí así es exactamente de una vez para vamos a brindar por el vamos a dar inicio a la celebración de la presentación de este libro también me llamó la atención por aquí traes una reflexión respecto a una anécdota que te pasó que se llama uff que calor que es esta en la página creo que le dio mucho calor a Rosy y por ahí este no no para mí que le dio este mucho mucho calor iba a comentarnos precisamente el de uff que calor que por ahí nos compartió Chasen Chasen nos señaló por ahí esa esa anécdota de uff que calor te regreso el micro estimada Rosy por favor este precisamente ese de uff que calor en la página 36 comenta Chasen que pues se asomó por ahí al banco y que estaba haciendo bastante calor a la una de la tarde y que en la entrada al banco se encuentra un señor ya de edad avanzada con un canasto vendiendo bolobanes nada más que en esta ocasión era tanto el calor que ahora el bolobanero se encontraba adentro de la institución bancaria vendiendo sus bolobanes adentro de la institución bancaria ¿no? entonces este y que prácticamente pues ya se encontraba sentado en uno de los silloncitos del banco vendiendo sus bolobanes con clima adentro del banco sentadito y que casi casi nos le faltaba un letrero que dijera escoja su bolobán y pague dentro del banco ¿no? ¿vale? así que hay una buena anécdota que nos cuenta Chasen y y bueno Rosy ya ves este dicen que parece que se acabó el presupuesto que por eso cortaste la la transmisión ok este te regreso al te regreso a la voz Rosy sin duda agradezco tu apoyo este créeme que hasta me están dando ganas de comprar el libro nuevamente no sin duda la versión 2013 será renovada con mucho más participación y en una de esas está más choncho más más grueso porque la verdad como bien dijiste pues seleccioné una diversidad de entradas hay varias que desde luego pues no no se pueden compartir en una versión empresa porque varias entradas pues tienen videos y es difícil pues plasmar videos en un libro pero creo que la idea se logró la idea se logró de la de la compilación de esta compilación y creo que pues eso me motiva veo que también está motivando a muchos compañeros a participar a externar sus opiniones realmente la idea de las entradas en los blogs en la de chamblati.com elconta.com contador fiscalito señores compartan hay tanto que compartir tanto que que por ahí alguno de nosotros tiene algún detallito compartanlo háganlo un pequeño comentario y lo subimos lo compartimos lo publicamos en uno más blog en la página de la fina también se están publicando varios artículos de los compañeros materiales vamos hay tanto que compartir que esto sea una forma de pues invitar a que compartamos una una diversidad de temas Rosy te regreso el micro después de ese uff que calor que parece ser que te dio tanto calor que pues por ahí te saliste tantito del aula y te fuiste a refrescar con un vaso de agua de seguro adelante Rosy si Miguel creo que si me emociona demasiado aquí con el libro así es exactamente no de hecho ahorita que leí la parte de la introducción estaba retomando porque había subrayado algunos párrafos que precisamente hablando de la profesionalización de las redes comentaba por aquí Miguel pues en parte los agradecimientos porque como les decía al principio hay muchos colaboradores que tenemos aquí en esta casa de la comunidad de ser de Twitter y que obviamente me sonó a las mangas del chaleco porque dice agradezco a todos los que voluntaria voluntariamente y a los que involuntariamente han colaborado con el blog de www.chamlati.com espero que en breve me hagan llegar sus colaboraciones e integremos el próximo año a la compilación del blog 2013 así que amigos ya saben todos formamos parte de esta comunidad todos podemos aportar al blog y pues probablemente para la siguiente edición pues veamos nuestros nicks aquí de Twitter plasmados en la siguiente compilación 2013 por aquí veo Carlos Gutiérrez simple parte muchos de los comentarios que aparecen en el libro aquí se ven reflejados desde aquí al final como dice Miguel cuando me comentó de la selección pues obviamente Miguel creo que habéis dejado muchos comentarios que hubieras querido incluir afuera pero precisamente la parte del presupuesto si es algo que sí pega en la edición de los libros pero pues mira como dice por aquí hacemos una cooperacha para la de 2013 y podemos incluir las entradas del blog así que amigos por ahí van a empezar a pasar una bandejita por favor vayan recuperando bueno ok ¿qué más tenemos? sí así es portáteme sí así es estaría muy bien de hecho como decías no imagino que también con la parte del diseño porque yo recuerdo que me mandaste el borrador del diseño de la portada del libro y sí al momento que ya lo veo plasmado pues sí hubo algunos cambios y es lo que suele pasar ¿no? al momento que empiezas a editar un libro que pues empiezas oye ya cuando te enseñan los diseños posibles empiezas tú oye no quítale esto ponle esto esto para atrás esto que esté en la parte de la portada que esto sea el reverso o sea le quitan le pones este ¿cómo se llama? comas, acentos o sea realmente sí se vuelve no es tan sencillo realmente sí se vuelve uno más detallista más minucioso ¿no? pero pues es parte del proceso de la edición realmente cuando dices hasta que ya los tienes en tus manos que dices órale ya es un hecho ¿no? a veces no quieres dar a conocer la noticia hasta que hasta que ya tienes la edición por aquí nos comenta Miguel sí, bueno lo que comentamos ahorita hacerlo portátil y no tan voluminoso dice si hubo fallas en la imprenta pero nada que no solucionemos en la siguiente edición sí, así es es parte de lo mismo y aparte que sí es cierto a veces ves algo y en ese momento no te percatas de algún detalle y sino que hasta la segunda o la tercera ocasión es cuando te puedes percatar ¿no? pero lo importante realmente es que el contenido ya estaba seleccionado el contenido de esta primera edición ya fue supervisado o en este caso por Miguel seleccionado por Miguel y que obviamente como les digo yo ampliamente se los recomiendo que lo adquieran porque realmente se van a ver identificados con muchos temas y sobre todo van a pasar momentos agradables al momento que van los comentarios de los otros colegas ¿no? porque sí te sacan que en su momento cuando lo hicieron pues obviamente te sacan de la parte rutinaria y pues de la parte que te hace de referencia ¿no? no tanto por a lo mejor ese momento que requieras de un momento de humor porque está muy versátil el libro pero pues también temas técnicos como por ejemplo quién es un gran contribuyente ¿no? que a veces se nos puede olvidar o que es algo muy común o bien lo que corresponde a las no lucrativas y el IDE como se hace la reclasificación en este caso la retención del IDE garantías de fundamentación algunos procesos jurídicos que también aquí vienen plasmados en el libro pero básicamente sí la mayoría de los temas que al menos que ellos no tienen cierta incidencia y que obviamente es por la comunidad obviamente estamos hablando del tema de declaraciones de códigos de barra facturación electrónica y CIPRE entonces en ese sentido en cuanto a fiscal y en cuanto a legal las cuestiones de juicios lo que corresponde a los juicios en línea a la cuestión le hace rato comentamos del testamento finalmente en la página 65 me comenta a ver vamos en la página 65 ahorita les voy a mostrar algunas de las fotos que tenemos en el libro que ahorita hicieron falta algunas fotos también ahí Miguel de otros eventos ah la bandería de asesores patrimoniales sí así es este lo vi el título pero no alcance a leerlo así es en este caso esta aportación fue no dice Miguel no pasó seis la bandería de asesores profesionales no ah sí aquí está bueno viene la página de consultor una página liga perfectamente para checar todo lo que corresponde al artículo general bueno entonces amigos comentarios que tengan a ver alguna pregunta que me quieran hacer respecto a este libro adicional a lo que he estado participando aquí en la plática porque como les digo sí está bastante interesante no no se pueden sentar a leerlo una sola vez realmente este libro es de consulta nos habla también de los estímulos fiscales sí y pues en el índice de este ahí pueden encontrar el detalle de cada uno de los temas ¿no? donde lo van a distribuir en la librería jurídica ahí con Miguel Miguel ahorita les va a pasar la información el precio Miguel ahí también Miguel va a dar a conocer más el precio más los gastos de envío obviamente a ver Miguel si tengas ahí todavía el dato distribución de toda la república por cierto así que no está en audio o sea nada más ahorita está en forma impresa así que aquí tenemos uno de los temas cambios estructurales en la nueva forma de gobierno ahorita Miguel nos pasa el dato del precio comentarios y pantallas del SAT sí no Miguel hacemos un audiolibro aquí vamos a leer todas las páginas la prima de antigüedad anticipada sí hay algunas tesis que hacen referencia dentro de este libro en los artículos aportados algunos detalles de la declaración informativa de clientes y proveedores que en su momento se estudian la negativa ficta los pagos indebidos desde lo que corresponde el que yo con rigor me llama mucho la atención el planeta de los simios aunque fíjate que aquí veo que tienes dos entradas diferentes no no es la misma que no es una sola lo que pasa es que la tengo ya seleccionada y doblada la misma algunos artículos respecto a las reglas misceláneas también muchas gracias dice Pepe Soto por ahí Rosy para Alecán del segundo debate no 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 se le va a ir muy alto aquí los honorarios a Miguel por la presentación del libro definitivamente ok aquí tenemos otro artículo en el caso del valor probatorio de los correos electrónicos que por ahí que por ahí estuvimos comentando alguna pregunta muy común que si podía imputarse un crédito fiscal derivada de una solicitud de devolución y algunos de los que yo seleccioné por ejemplo les voy a leer los títulos de algunos que yo seleccioné pues obviamente cuando por ahí creo que Lopita tiene un espacio los viernes de las puntadas de Lopita aquí hay varias de ellas en el libro que obviamente te hacen bastante reír precisamente quien dice si tu dictaminador es realmente un contador público registrado ante el SAT aquí ya vienen las características que hay que cumplir la página donde puedes checar esa información para que no te encuentres con la sorpresa dice Peter Soto corrigiendo dice me resbalé es para la edición de la compilación 2012-2013 ok dice ah por aquí hay una aportación de déjame página 52 dice derecho de no auto autoinculparse en una visita domiciliaria que nuestro compañero maestro Antonio Gui vienen algunos algún ejemplo a ver oye Rosy en esa edición que tiene si dime algunos temas del momento que eran tres tópicas en algunas partes de las comunidades legales por como que está mejor si la mismo Miguel por aquí viene de tweet Rosy también haciendo sus comentarios respecto a las prórrogas viene José Soto Frank Navelpato Vitania Vivian pues algunas entradas de la página de fiscalistas si este tenemos también como hace rato les decía el código de barras no realmente a ver díganme que les voy a leer uno de los temas que por aquí trae Miguel que está abordando que no es necesariamente un tema un tema fiscal porque aquí como hay muchas veces los que van incursionando poco a poco en las redes sociales obviamente a veces no desconoce la cuestión de las notificaciones quitar las notificaciones para el twitter o para el facebook entonces dentro de este libro también Miguel aborda eso está más de cómo desactivar esas opciones cómo darte de baja y simplemente para efecto de cultura general porque a veces es algo tan sencillo pero que muchos a lo mejor ignoramos tenemos temas de outsourcing también en este caso pagos por cuentas de terceros que hay muchas incógnitas y dudas ahí pues Miguel aquí las aclara que obviamente son compartimientos aportaciones también de otros colegas desde el clásico a ver por aquí me llama la atención uno dice ¿qué ha pasado desde el inicio de Guadalupe Reyes día hoy de los inocentes y por aquí en este compartimiento Miguel nos relata todo lo que sucedió de Guadalupe Reyes hasta el día de los inocentes respecto a las publicaciones que el SAT estuvo haciendo en esas fechas que realmente pues en su momento cuando las vivimos pues nos íbamos dando a conocer ahí que a veces pensábamos que era parte de broma del SAT cuando se acababa de hacer las publicaciones sobre todo el día de los inocentes pero pues aquí en la compilación nos aborda de una forma concreta ¿qué sucedieron y qué días y qué fechas se fueron publicadas estas modificaciones ¿no? en este caso las prórrogas en este caso cuando estaba la iniciación de las declaraciones de IP el costo de lo vendido y si debía cumplir con ciertos requisitos por aquí nos preguntan dicen que si se puede adquirir en el DF directamente me comenta Miguel que no desde bueno Miguel tu respuesta de no Sergio es respecto a la adquisición directamente o cuál es el comentario yo me perdí es una edición independiente y ya se verá si alguna editor es interesada para 2013 sí así es al igual que en mi caso Miguel también se fue por la en forma independiente por la impresión del libro que sí que como dicen ya veremos el próximo año verá una segunda edición que tengamos que contemos con una editorial tanto para el libro de Miguel como el mío entonces aquí sí así es ya Miguel nos comentó por ahí de que traía algunos ofrecimientos pero en este caso él se decidió lanzarse independientemente para la publicación de este libro entonces amigos los invito a que se den la oportunidad de adquirirlo y más que nada por eso como le digo porque van a haber muchos comentarios de varios colegas y que este libro pues sí nos sirve bastante de consulta así que diversos temas que pueden tratar y pues no sé Miguel si quieres que te cede un momento el micrófono para que nos compartas un poquito más de la experiencia de precisamente haber hecho esta selección ¿sí? y sobre todo ¿qué planeas para? creo que ya me vente todo el libro bien también temas de partes relacionadas así que cuestiones de seguridad social también alcances del término del término inmediato aquí hay comentarios de Ortega y asociados de C.P. Gómez como decía la amiga Marcelo también por aquí te vi en uno de los comentarios así que amigos como dice Miguel todos voluntarios voluntariamente estamos aquí recopilados en esta compilación así que hay que darse la oportunidad de leerla con calma y sobre todo como les digo porque nos sirve este libro de fuente de consulta para estos artículos que realmente están muy interesantes también viene el horóscopo fiscal bueno Miguel te hace un momento los micrófonos para que por favor nos compartas un poquito más tú de tu libro bien bien no sin duda un gran una gran presentación que está haciendo Rosy que hasta ganas me dan de comprar ese libro que nos está presentando no no la verdad muy bien Rosy como estás abordando y créeme que igual varios compañeros se me han acercado y preguntado oye que sacaste una compilación del blog y más que nada preguntándome oye pero si está en el blog para que lo hiciste impreso debo decirles que como tengo la oportunidad de andar viajando por varias partes del país visitando universidades colegios agrupaciones cámaras empresariales en fin vamos pero debemos de recordar que pareciera que que todos o que la gran mayoría de los profesionistas están incursionando o están o ya han incursionado en el mundo del internet y si bien es cierto si han incursionado pero solo entran a ciertas áreas y a ciertos sectores porque entran de manera obligada quizás a bancos páginas del SAT y IMSS infonavir etcétera etcétera pero no entran a más entonces la oportunidad de presentar de manera impresa algo que estamos haciendo todos los que formamos parte de esta compilación y llevarles y presentarles el libro que lojeen que vean lo que estamos haciendo los artículos que escribimos lo que estamos dando a conocer a través de redes sociales pues es una gran forma y es una gran carta de presentación para cada uno de nosotros entonces este el libro pues ya me ya he tenido la oportunidad de hacer unas pequeñas presentaciones en universidades con catedráticos y bueno esto los acerca a que entren a todo lo que hacemos en internet mucho de nosotros los blogs la página electrónica de Anafinet esta misma comunidad virtual Anafinet que pues también estamos haciéndole la difusión de vida ya que los que estamos inmiscuidos en redes sociales que participemos en cptwitter Anafinet conocemos estas aulas las hemos usado durante varios años pero aquellos que no o que apenas están introduciendo en esto pues bueno cuando ven este libro ven los temas que estamos abordando ven de lo que se trata pues creo que es un aliciente para que entren a visitarnos así que pues gracias por el apoyo a todos ustedes a todos aquellos que están adquiriendo esta compilación es un gran aliciente el que pues me estén apoyando para sacar a la luz este gran proyecto que reitero agradezco a Rosy por esa lluvia de ideas en donde de repente una idea y dije pues órale lo ejecutamos y la verdad yo soy muy muy práctico algo algo quiero hacer y de inmediato veo la forma de cómo ejecutarlo y cómo hacerlo y fue así prácticamente de ese viaje de Sonora llegué un fin de semana ese mismo fin de semana agarré me senté me puse a revisar el blog vi los artículos vi el número de artículos o de entradas del blog hice una selección acomodé mandé a a la imprenta le empezaron a hacer el diseño como ellos lo requieren a ver el diseño de las carátulas a ver todo todo este detalle y pues de repente ya me desesperaba porque yo andaba correteando a los de la imprenta este tenía yo que ir a supervisar que si había quedado bien errores que habían cometido ellos artículos que habían revuelto bueno toda una una serie de detalles que afortunadamente ya dieron a tener ahora en la mano esta esta impresión son prácticamente 300 páginas en un libro pues que considero yo pues como ya bien dijo Rosy no es de sentarse una media hora sino que creo que darle un buen análisis a todos los temas es interesante es más a mí que estos pues me encargué de varios artículos hacerlos varios de recopilarlos varios de supervisarlos es bueno de repente recordar que por allá de del 16 de junio por ejemplo voy a leer una una página 12 es un libro que leí de down brown llamado la conspiración down brown quizás muchos lo recuerden por el libro el código da vinci y por la película desde luego donde sale el famoso actor Tom Hanks en este caso es del libro la conspiración es una entrada que escribí el 16 de junio no tenía yo o estaba yo celebrando el mes apenas del blog estaba yo definiendo qué era o cómo iba yo armando el blog y decidí arrancar una sección de libros y hay un libro que a mí me gustó mucho hay una parte de este libro de la conspiración que dice lo siguiente imagínense una escena del polo norte un frío hielo nieve y dice lo siguiente agachado junto a la mujer inconsciente delta 1 se quitó los guantes térmicos y cogió un puñado de nieve la pelmazó le abrió la boca y empezó a llenársela con ella se la llenó toda metiéndole la nieve hasta la tráquea estaría muerta en tres minutos esa técnica inventada por la mafia rusa recibió el nombre de beylaya smer o muerte blanca la víctima terminaba ahogándose mucho antes de que la nieve que ahora llenaba la garganta se derritiera sin embargo en cuanto moría el cuerpo seguía caliente el tiempo suficiente para disolver el bloqueo era imposible hallar ninguna arma asesina ni la menor prueba de violencia vale esta es la muerte blanca y en efecto este rossi igual comento del libro ángeles y demonios del de la escuela de negocios esa del pequeño richard siener que es una recomendación de chasen es un libro igual es un libro independiente no editado por ninguna editorial este amplia es un libro sobre las experiencias de de una de un niño que sus papás decidieron mandarlo este pues a México para salvarlo de todo este todo este detalle ah pues el libro fue editado por Canaculta en este caso Canaculta aquí de Veracruz no es una editorial pues a nivel nacional así que pues este no andan muchas ediciones por ahí este ahí yo tengo una y chasen tiene otra está muy interesante el libro que cuenta esa historia no de de tantos refugiados este alemanes este o austriacos que decidieron escapar antes de que tronara la segunda guerra guerra mundial así que pues bueno señores nuevamente los invito a que pues se asomen para mandar sus sus este aportaciones a al blog para que salgan en la próxima edición eh dos mil trece no ya por ahí me han preguntado no de los costos bueno los costos eh del libro ya incluye envío eh se maneja un precio especial para aquellos sosos en la finet de trescientos cincuenta pesos y para el público en general de cuatrocientos pesos ya envío a todo el país eh las cuentas son de la librería jurídica de Veracruz que es la librería que nos está apoyando en su venta a nivel nacional así que este ahí están las cuentas de Santander eh o bien transferencia para que por ahí nos apoyen en la adquisición igualmente eh echándole porras ahora a mi compañera eh Rosy su libro abriendo las porras del corazón dejando escuchar su voz también tenemos el libro de la compañera Rosy eh con un costo de doscientos cincuenta pesos en donde pues como bien lo señala ella abre las puertas del corazón unos poemas pues de su inspiración eh que pues no todo no todo es fiscal así que este no todo es fiscal y en este libro en esta compilación eh como bien lo señaló Rosy tenemos una diversidad de temas hasta de de las llantas este de los carros eh no crean que otro tipo de llantas llantas de los vehículos unos unos puntos interesantes y pues ya para complementar eso pues que mejor que un buen libro de poemas y y pues de nuestra excelente presentadora del día de hoy eh Rosy Rosy Mon como la conocemos en en twitter no así que pues señores ya dice ahí Rosy llame ya llame ya no ahí tenemos este esta compilación eh créanme es un es un gusto quizás es una idea que a veces digo bueno esto pudiera haberse plasmado desde hace algunos años pero creo que pues coincidió bien con lo de chamblati.com eh es escrito para diversidad de páginas eh escrito para para varias revistas eh pero pues no es lo mismo ¿no? que te deje en cierta libertad de escribir en un blog temas eh de tu de tu preferencia ¿no? temas que a ti te gustan temas que tú deseas externar eh hay un área de reflexiones eh quienes ya dan seguimiento al blog se darán cuenta que los sábados y domingos eh generalmente publico reflexiones eh puntos de vista eh pues que que son eh ad hoc o que me que me agradan los lunes siempre tratando de empezar con un tema motivacional y los viernes cerrando con el viernes de relax y generalmente publicando algo en la mañana y en la y en la tarde ¿no? como si ahorita tienen oportunidad o ya por ahí vieron el blog ahorita en la tarde se publicó eh unos interesantes tweets de Carlos Cazuga que se me hicieron muy 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 buenos eh que la verdad pues este yo lo he vivido a lo largo de estos años de la experiencia de o de los requisitos que se requiere para ser un buen presidente de una asociación civil así que este ahí están esos puntos que aborda él que pues sin duda pues es una persona con gran trayectoria y pues por con gran razón este aborda esos esos cinco requisitos ¿no? ¿vale? así que pues ahí está ahí tenemos esta compilación este también excelente libro de abrindo las cuevas del corazón de nuestra compañera Rosy y Rosy pues te cedo la palabra te parece para que eh se obsequien unos unos números de estos de estos libros eh y pues adelante Rosy te cedo la palabra para que hagas la la dinámica que estén difíciles las preguntas por favor ¿eh? ¿vale? ahí te va el micro bueno ok amigos de este vamos a pasar a la dinámica de para obsequiar un par de ejemplares de estos dos libros a dos posibles ganadores y para ello pues más que nada les voy a pedir al primero que dé respuesta aquí vía chat en la charla de texto a la pregunta inicial que voy a hacer pues va a ser el ganador ¿no? ahí Miguel va a ser el interventor por aquello de que se te llega a bloquear la página y no se aprecie o haya un error de 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 selección del ganador así que Miguel ahí te te voy a pedir por favor que seas el interventor y bueno la primera pregunta para la persona el compañero aquí voto por voto jajaja jajaja casilla por casilla ok este lo primero que vamos a preguntar atentos atentos por favor todos atentos la pregunta para el primer premio que obviamente va a ser un ejemplar del libro de Miguel y uno de su servidora ¿sí? para que tengan la oportunidad el fin de semana de leer tranquilamente algo que no sea necesariamente fiscal aunque de Miguel sí vamos a muchos temas fiscales la pregunta es yo lo voto porque no se es velata ok Octavio ok amigos atentos la pregunta es ¿cuántas entradas del blog de Miguel sirvieron de base para este libro? a lo largo de la charla hemos estado comentando no es adivinanza ok tenemos al primer ganador tenemos participa Miguel no participas ¿eh Miguel? no, no tú no juegas el interventor no juega tenemos a Brasil Basilio de Guadalajara que nos dice 690 Santiago Martínez 562 Jacob Faulner nos dice 139 entradas Iris Iraíz Vázquez 639 a ver hasta aquí a ver Jacob dice 690 perfecto ok hasta aquí cerramos en nuestra interventora aquí cerramos la participación de respuesta a la primera pregunta y el ganador es Jacob Faulner son 139 entradas así es se tomaron de una base de 690 perfectamente así es así que ya tenemos el primer ganador del libro de la compilación del libro de Miguel y obviamente el libro de Abriendo las Cuartas del Corazón ahorita por favor me voy a poner en contacto contigo para hacerte llegar o ponernos de acuerdo para efecto de la dirección de envío y ponernos a llegar felicidades por favor un aplauso para Jacob ok tenemos el primer ganador felicidades ok vamos a ver ahora vamos a pasar a la segunda pregunta este ok vamos se borran las entradas así que ahorita pido recuento jajaja voto por voto vamos a pedir una vamos a pedir aquí borrar la la pantalla hagan de cuenta que aquí aquí cerramos y vámonos con la segunda pregunta para el segundo ganador jajaja felicidades jajaja y bueno ahora Miguel tú quieres ahora Miguel tú es la segunda pregunta es más tú hazla ya tenía una serie de listas así que no 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 es oficial espérate a ver Miguel ya lanzaste la pregunta o qué onda jajaja a ver Miguel vamos voy a hacerle aquí el texto a Miguel para que nos diga cuál va a ser la segunda pregunta para el premio no sí Miguel ya contestaron ya contestó por aquí Basilio jajaja dice sí Miguel no Miguel chécate chécate la línea aquí después de Octavio de este precisamente cuando haces la pregunta ah el segundo apellido perdón tienes razón yo estaba leyendo el primero fíjate yo estaba haciendo mal ok tienes razón Miguel dice Basilio dice que ya ganó no hasta ese momento no CS ¿quién es CS? ¿cuál es tu nombre? perdón CS así es exactamente exactamente ay gracias interventores ok ah Carlos Sandoval órale esa es trampa ok no es que Carlos tiene Carlos ya tiene mi libro por eso le digo esa es trampa no muy bien Carlos no Sergio Montaño es mi primer apellido no el segundo apellido como preguntó Miguel es Martínez y si Basilio fue el primero en contestar que de hecho primero dijo Montaño y después corrigió ah no si es Carlos perdón Carlos corrigiendo corrigiendo es Carlos así es así es bueno Carlos Carlos si así es Carlos ya tiene mi libro autografiado si el de la compilación obviamente no lo tiene ese se lo va a hacer llegar Miguel ok Miguel cerramos entonces cerramos entonces Miguel ok 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 bueno miren vamos a hacer si vamos a lanzar otra pregunta Miguel para precisamente para vamos a hacer otro obsequio adicional si precisamente para aprovechar porque como que si Miguel los agarró medio dormidos andale Miguel que edad tienes déjame ver tu RFC a ver 36 ay no 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 34 dice Octavio Miguel por ahí dice 39 Brasilio 37 34 36 Santiago 48 dice Miguel que no pasa de 30 ustedes le creen ok Mariana dice que 28 no 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 Miguel aquí están haciendo trampa por aquí dice que 29 en cada pierna no 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 es cierto no eso no es a ver a esa Miguel ahí si vas a tener que responder tú porque ahí si yo desconozco tu edad no la no Miguel a ver Miguel paso me la capo de echar que nos enseñe que nos enseñe el acta de nacimiento no me acuerdo Miguel no me acuerdo según yo eres igual que yo no se asegura dice Octavio que en enero elegiste 34 y que te llevas para atrás no 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 a ver Miguel vamos a ver quién se está aproximando de las respuestas que tenemos por aquí ok se declara deserta la pregunta y pasamos a la siguiente ok cerramos no no hubo ganador en esta pregunta así que cerramos vamos a ok y si no cerrado ok pero para que no quedas con la conmita con mis tenios me vamos viendo ok Miguel pasamos a una siguiente pregunta a ver elíjela porque aquí yo tenía una muy sencilla pero no está demasiado sencilla no yo ok vamos viendo en qué cuando inició formalmente el blog de Miguel a ver y el año a ver por ahí Betty nos dice que en marzo Mariana nos dice que en mayo Basilio junio a ver señor interventor no sé si quiera ser válido en uno de los respuestas que nos dicen nada más el mes les faltó el año pero uno de ellos sí dio con la respuesta sí eso es muy fácil así es señor interventor entonces anula la pregunta nos van a hacer un boicot ahorita aquí no qué pasó en marzo de 2008 no ok andale muy buena betty betty por aquí ya se nos está poniendo tristes betty porque fue la que dijo la bella ok ya miguel cerramos a ver 10 mes y año de qué miguel de la fecha de la constitución de la final ok esa es la pregunta corren las respuestas a ver miguel señor interventor por favor verifique las respuestas del público por aquí dice betty a ver a ver miguel de quién me confundí quién ganó octava o quién fue ah ok miguel está preguntando el día o sea si fue un 30 de octubre del 2002 pero qué día o sea qué día de la semana a eso te refieres es decir le eludes no ok a ver miguel aclara tu pregunta por favor el 30 está mal me dicen ok el 30 de octubre del 2002 está mal el 30 está mal el 30 ok el día por aquí nos dicen a ver betty dice que el 20 victor del 24 rodolfo ya no está haciendo día de la semana pero no miguel quiere el día o sea que el número del día está incorrecto lo que nos dice miguel victor por acá del google sacó digo sacó que el día 8 ok sí así es el día 8 de octubre se protocolizó el acta consecutiva de la asociación nacional de fiscalistas punto net ok entonces victor exacto sí así es ok entonces ok victor entonces en este caso eres el tercer ganador de este ok me comentan por ahí que octubre dice que es fundador ok por ahí nos están haciendo aportes que ese día fue viernes ok miguel entonces interventor ganador victor ok bueno entonces ahorita nos ponemos de acuerdo mariana que te vaya muy bien muchas gracias por habernos acompañado ok miguel ganadito bueno amigos pues con esto cerramos la en este caso el sorteo de los libros por aquí por favor ahorita se quedan en la sala las tres personas ganadoras por ahorita ponernos de acuerdo con miguel para la jajaja ponernos de acuerdo para el efecto de la entrega de este les agradezco mucho el que nos hayan acompañado miguel te agradezco mucho el que me hayas concedido el honor de hacer la presentación de tu libro igual ya sabes cuentas con todo mi apoyo de este te deseo mucho éxito y sobre todo muchas ediciones y sobre todo que busquemos estar presente en la compilación 2012 así que amigos los invito también a todos para que sigamos participando en la comunidad y obviamente de este poder estar todos reflejados en esa siguiente compilación así que miguel te cedo el micrófono por si te quieres despedir ya de aquí de toda la comunidad nuevamente amigos a todos muchísimas gracias un abrazo a todos y pues por aquí estamos viendo les recuerdo adquirir la compilación la nueva 2012 de miguel chameraki ok así que y pues también les invito a adquirir el libro abriendo las portas del corazón así que amigos tienen dos libros muchas gracias buenas tardes les mando un abrazo y cedo los micrófonos a miguel hasta luego bien bien excelente no pues ya para para cerrar esta sesión de la hora en la finet de este martes 22 de mayo recordar a todos los otros en la finet que mañana tenemos videoconferencia en donde pretendemos reunirnos todos los integrantes de las comisiones técnicas que tienen en la finet a la fecha esto con el afán de que nos reunamos de manera más constante en este tipo de sesiones para llegar a los acuerdos así que por ahí mañana 7 de la noche las instrucciones ya se enviaron por los diversos medios a los usos en la finet con sus claves de acceso ya que son aulas distintas y pues quiero cerrar invitándolos a la próxima convención en la finet ya el programa de la convención ya se está difundiendo a través de los diversos medios las páginas redes y creo que vamos a tomarlo para la próxima hora en la finet comentando los detalles de esta convención hecho pues señores muchas gracias por el apoyo y ah claro por cierto que bueno que me lo recuerdes Carlos el sábado nos estamos saludando en la reunión CP Twitter en el DF ya la información ya se está circulando en un restaurante restaurante Lombardi en la Condesa así que por allá nos estamos reuniendo varios CP Twitter de todo el país sin duda será una reunión bastante interesante así que por allá nos vemos compañeros pues bueno buenas buenas noches me despido y vámonos con una rulita para despedir la sesión buenas noches gracias a todos